Esto es DW Noticias, desde Berlín. Venezuela eligió a su próximo presidente hace una semana y todavía no se han dado a conocer resultados fiables y legítimos del voto popular. La oposición continúa acumulando apoyo nacional e internacional para el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo, mientras Nicolás Maduro, insistiendo en su reelección, recurre a la represión de los movimientos civiles con arrestos que ya llegan a los miles. Estos son nuestros titulares. Después de grandes concentraciones, este fin de semana continúa el limbo en torno al proceso electoral en Venezuela. Maduro acusa a la oposición de la violencia en las calles y afirma que está derrotada. Tendremos información en vivo desde Caracas. Y el tiempo corre antes de la temida respuesta militar de Irán contra Israel. La preocupación por un conflicto a gran escala en Medio Oriente sigue en aumento. Varios países exhortan a sus ciudadanos a abandonar el Líbano mientras se registra un ataque con arma blanca cerca de Tel Aviv. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. Se cumple una semana de las elecciones presidenciales en Venezuela en las que Edmundo González Urrutia se enfrentó a Nicolás Maduro, al que las autoridades electorales concedieron la victoria sin pruebas. Este sábado, la oposición y el oficialismo midieron sus fuerzas en las calles del país. También lo hizo la diáspora venezolana en América Latina en oposición a la administración de Maduro. Exigieron respeto por la victoria de Edmundo González y el fin del gobierno chavista. En Ciudad de México, cientos de venezolanos se congregaron ondeando banderas y coreando consignas por la libertad del país. Lo mismo sucedió en Buenos Aires, donde los venezolanos se dieron cita en el obelisco de la avenida 9 de Julio. En Río de Janeiro, Bogotá, Quito y también en varias ciudades españolas, manifestantes salieron a las calles sacudiendo al llamado de la oposición en distintas redes sociales. Incluso el Papa Francisco llamó a buscar la verdad tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en Venezuela. Durante el rezo del Ángelus Dominical en la Plaza de San Pedro, Francisco expresó su preocupación por la situación en el país e invitó a todas las partes a comprometerse con moderación y a pensar en el bienestar de todos los venezolanos. Estoy muy preocupado por Venezuela. Atraviesa una situación crítica. Hago un llamamiento sincero a todas las partes para que busquen la verdad y actúen con moderación, para que eviten la violencia, para que resuelvan las disputas mediante el diálogo y para que busquen el bien de la población y no el interés propio. La periodista Elizabeth Ostos cubre para nosotros la situación en Venezuela a una semana de las elecciones. ¿Qué tal, Elizabeth? Un gusto saludarte. Bueno, tenemos entendido que el ambiente en Caracas este domingo es de una mayor calma. ¿Está funcionando la intimidación para que se evite esa protesta civil? Gracias, Javier. Gusto de saludarte también a ti y a tu audiencia. En efecto, hay un efecto desmovilizante en la ciudad, en Caracas al menos. Hay gente que no está saliendo a la calle. Hay mucha calma, hay mucha tensión sobre todo y muchos mensajes de redes sociales para que la gente no salga sola, para que no estén en bocas del metro, en donde se han reportado detenciones de gente que está enviando algunos mensajes, en teoría, para el gobierno, desestabilizadores. Entonces hay como que una situación como de mucha tranquilidad, pero mucha tensión y entonces eso genera mucha angustia, sobre todo en la gente que necesita una respuesta en cuanto a cómo se puede eliminar esta disputa política, Javier. Ya hablabas de detenciones, todo esto mientras se amontonan las denuncias por arrestos arbitrarios. Maduro presume tener a más de 2.000 manifestantes detenidos. ¿Qué se sabe sobre estos arrestos? Sí, en efecto, en cadena nacional el mandatario señalaba que había más 2.000 personas detenidas por insurrección, por terrorismo y que las cárceles de Venezuela iban a ser ampliadas para que se integrasen estos delincuentes, según el mandatario. A estar detenidos por su presunta participación en hechos insurreccionales. Grupos de derechos humanos, como PROVEA, como el Foro Penal, señalan que hay detenciones certificadas de 988 personas, de los cuales 93 son adolescentes. Y hay mucha preocupación porque ya una buena parte ha sido presentada ante los tribunales y no ha sido posible acceder a abogados privados. Entonces hay mucha preocupación, no solamente en grupos de derechos humanos, sino en partidos políticos de oposición, cuyo algunos de sus dirigentes han estado detenidos, sobre todo en horas de la madrugada. Se reportaron algunas detenciones de militantes de 20 Venezuela, el grupo querida María Corina Machado. La presión internacional continúa en aumento, con reuniones de alto nivel que ya están previstas para los próximos días. ¿Qué acciones podemos esperar de la oposición y también del oficialismo en la disputa de estos resultados electorales? Sí, la oposición ha anunciado mediante subir María Corina Machado que habrá una hoja de ruta para seguir la protesta pacífica, democrática y constitucional en las calles de todo el país, se informará por redes sociales. También el candidato del mundo, Gonzalo Jurrupia, ha anunciado en su cuenta de Instagram que seguirá defendiendo la democracia y el resultado que le da la victoria. Habrá reuniones entre Colombia, Brasil, Chile, México y otros países de la región quienes están interesados en que se irima esta situación con una negociación en donde el Consejo Nacional Electoral entregue las actas y se certifique que el triunfo fue o de Nicolás Maduro o de Edmundo Gonzalo Jurrupia. En todo caso, el oficialismo está muy esperanzado en que la situación del país vuelva a la normalidad y que Nicolás Maduro sea presidente de la República hasta el año 2031 sin más dificultad. Apalancados, por supuesto, en el tribunal. Supremo de Justicia, quien ha extendido el plazo al Consejo Nacional Electoral de entrega de actas que certifiquen la victoria de Maduro hasta por lo menos un mes más. Así que es una situación que está prácticamente en el limbo y, bueno, nadie quiere que siga la violencia porque ya van 22 muertos en las calles de Venezuela en apenas una semana. Elizabeth Ostos con el reporte de la tensa situación que se vive en Venezuela una semana después de las elecciones. Gracias, Elizabeth. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Y, por supuesto, también tenemos fija la mirada en Oriente Medio, donde con cada minuto que pasa crece el temor a que el conflicto se expanda en toda la región. El ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, se encuentra en Irán para tratar de rebajar las crecientes tensiones. Teherán ha estado preparando su respuesta por el asesinato del líder político de Hamas, grupo considerado, recordemos, terrorista por varios países. Temprano este domingo, el grupo libanés Hezbollah, respaldado por Irán, disparó una docena de misiles contra Israel en respuesta a los últimos ataques israelíes. Israel lanzó bombardeos y ataques aéreos contra algunas zonas del sur del Líbano este domingo. Poco antes, militantes de Hezbollah, respaldados por Irán, habían disparado decenas de cohetes hacia el norte de Israel. La mayoría fueron interceptados. El Estado de Israel libra una guerra de múltiples frentes contra el eje del mal de Irán. Golpeamos cada uno de sus brazos. Estamos preparados para cualquier escenario, en defensa y en ataque. Les repito a nuestros enemigos, responderemos y exigiremos un alto precio por cualquier acto de agresión, contra nosotros desde cualquier frente. Irán y sus aliados regionales han jurado vengarse de Israel tras los asesinatos del líder militar de Hezbollah, Fuad Skur, en Beirut, y del jefe político de Hamas, Ismail Haniyye, en Teherán. Se están haciendo esfuerzos diplomáticos para rebajar la tensión en la región. El jefe de la diplomacia jordana hizo una visita poco habitual a Irán. Y Washington dice que se prepara para defender a Israel. Hemos sido muy coherentes a la hora de demostrar, no solo con palabras, sino con hechos, que vamos a defender a Israel. El 13 de septiembre, cuando Irán lanzó 300 misiles y drones, Estados Unidos tenía aviones de combate en el aire para derribarlos. Ahora hemos añadido más medios navales y aéreos a la región para ayudar a defender a Israel. Repito, vamos a apoyar a Israel. Hezbollah e Israel han intercambiado disparos a lo largo de la frontera libanesa desde que comenzó la guerra de Gaza. Pero ahora se teme que el fuego transfronterizo se convierta en una guerra total en medio de una gran escalada regional del conflicto. Y entre tanto, en Israel, dos personas murieron y otras resultaron heridas en un ataque con arma blanca. La policía informa que el supuesto agresor, que fue descrito como residente en la Cisjordania ocupada, fue abatido a tiros por los agentes. El atentado se produjo en Holon, ciudad cercana a Tel Aviv. Un comunicado de la policía local lo calificó de incidente terrorista. Y como ya lo veíamos, Israel requiere de ayuda internacional para repeler un ataque a gran escala que podría ocurrir en cualquier momento, mientras los esfuerzos diplomáticos no parecen rendir frutos, como nos lo cuenta el periodista especialista en Medio Oriente, Miquel Ayastarán. Israel se prepara para la respuesta de Irán al asesinato de Ismael Hanije y Estados Unidos acelera los contactos para intentar revivir la alianza con Reino Unido y países árabes aliados que en abril permitió proteger al Estado judío de lanzamiento de 300 drones y misiles iraníes. El general Michael Kurila, responsable de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, tiene previsto llegar a Israel en las próximas horas para coordinar la defensa ante un ataque que se espera llegue desde múltiples frentes. Según el portal Axios, con muy buenas fuentes en Washington y Tel Aviv, la operación de la República Islámica podría producirse mañana lunes. La diplomacia trabaja contra el reloj para evitar una guerra a gran escala y el ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, ha realizado un viaje sorpresa a Teherán para intentar disuadir a los iraníes. Ha sido el primer viaje en nueve años de un jefe de la diplomacia jordana a Irán y según distintos medios, no ha tenido gran éxito porque el régimen de los ayatolás se mantiene firme en su plan de dar una respuesta severa a Israel. El portal Ynet, citando fuentes de seguridad, ha informado de la celebración de intensas reuniones en suelo israelí durante todo el fin de semana para preparar un escenario bélico en el que tendrán que afrontar al menos cinco frentes diferentes. La respuesta de Irán es el monotema. Sin duda, en calles y medios y portales como Uala han indicado que incluso se ha preparado un búnker subterráneo de alta seguridad en Jerusalén para que los dirigentes políticos del país puedan permanecer durante un periodo prolongado de tiempo. El portavoz del ejército, Daniel Hagari, se ha dirigido a la nación para informar que están en un alto nivel de alerta, tanto en defensa por aire como por mar y tierra y dice que están preparados para cualquier amenaza repentina. Eso sí, Hagari pide a la población que no baje la guardia porque las defensas no son herméticas. Y en Líbano, mientras contienen la respiración porque saben que el precio que pueden pagar por el papel de Hezbollah en la operación iraní puede ser devastador, como ya lo comprobaron en los 33 días de guerra en 2006 contra Israel. Estados Unidos, Reino Unido, Arabia Saudí, Jordania, Suecia, Noruega, Italia o Suiza han pedido a sus ciudadanos que abandonen de forma inmediata suelo libanés, pero al igual que ocurre en Tel Aviv, la salida es muy complicada debido a la cancelación de la mayoría de vuelos. Y como sabemos, no es la única guerra en curso. Los casas F-16 cedidos por Occidente a Ucrania comenzaron a realizar misiones en el espacio aéreo de ese país. Así lo anunció el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una base aérea flanqueado por dos F-16. Allí se reunió con los pilotos. Estados Unidos aprobó el año pasado el envío de aviones de combate a Ucrania. Los aviones fueron suministrados por Dinamarca, Bélgica, Países Bajos y Noruega que prometieron hasta 60 unidades para la Fuerza Aérea Ucraniana. Volodymyr Zelensky se mostró complacido con el ansiado hito para las Fuerzas Armadas del país. Estos aviones surcan ahora nuestros cielos. Desde hoy ya se pueden ver y es bueno que hayan llegado y que podamos usarlos. Desde hoy ya puedo decirles abiertamente que podemos usarlos. Y hacemos un repaso de otras noticias de la jornada. Al menos 50 personas murieron este domingo durante protestas en la capital de Bangladesh, Dhaka. Cientos de miles pedían la dimisión de la primera ministra Sheikh Hasina. Las protestas se iniciaron para denunciar la supuesta politización de las cuotas del empleo público y dejan ya más de 200 muertos. Un apuñalamiento masivo en el que murieron tres muchachas desató violentas protestas en Reino Unido. Los manifestantes impulsados por la desinformación sobre la identidad del sospechoso se enfrentaron a la policía en varias ciudades. El primer ministro Keir Starmer calificó a los manifestantes de gamberros y aseguró que las llevará a la justicia. La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris busca compañero de fórmula. Entre los principales aspirantes a la vicepresidencia figura el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro y el exastronauta y senador por Arizona Mark Kelly. Está previsto que el anuncio se dé a lo largo de la semana entrante. Y con esto despedimos esta edición de DW Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Los acompañó Javier Argueda junto a todo el equipo aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.